Queda tanta vida alrededor, estoy soportando el dolor Desde lo profundo e interior, afuera la conspiración Tratas de decirme que no, Dios no te entiendo, quien soy yo La paranoia es superior, no puedo bajar este globo Vigilo todo alrededor, me siento vulnerable al error Mi cuerpo en descomposición, una calavera es mi jerol Trata de engañarme el cabrón, pero puedo más, soy mejor Mensajes al ordenador, mi cerebro está seco de licor Todavía persiste, esa idea destructora en mi mente Y no voy a mentirte, entro en crisis constantemente Necesito drogarme, tengo la receta, es infalible Aumentar la dosis no es la solución Pero al menos aguanto este bajón Padre dame alas y sobrevolar Arriba muy alto esta ciudad Ven conmigo a experimentar El placer de la serenidad El placer de la serenidad Y si todo es mentira, ¿qué más da? Hoy estamos de vuelta y a encontrar Una mirada limpia en el espejo Ahora tengo todo lo que quiero Padre dame alas y sobrevolar Arriba muy alto esta ciudad Ven conmigo a experimentar El placer de la serenidad El placer de la serenidad Y si todo es mentira, ¿qué más da? Hoy estamos de vuelta y a encontrar Una mirada limpia en el espejo Ahora tengo todo lo que quiero